Esta casa es del 2007, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene dos garajes, está en un cuarto de acre, tiene tierra para hacer una piscina, es muy bonita, es una casa muy nueva, aquí ve la parte de atrás, tiene su propia planta de tratamiento del agua, tiene la cocina, tiene piso de alfombra, con todos los electrodomésticos, muy bonita, tiene el piso de baldosa y tiene carpeta en las cosas auxiliares, tiene ventilador, aquí podemos ver la parte de la salida para la parte de adelante, este es el baño auxiliar, esta es la otra pieza, esta es la cocina, casina comedor y la parte de adelante. Este es el closet de la pieza principal, esta es la lavadora, nuestra lavadora y secadora, llámenos a Sergio Jaramillo, una casa muy bonita, muy linda y está muy barata, 160 mil dólares, llámenos, este préstamo es 160 mil dólares, le echaba 700, 800 de cuota mensual durante 30 años, esta casa se renta el 1500, 1600 y usted la compra, queda pagando 800, 900 durante 30 años, cualquier duda llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, muchas gracias.